Saca 7 cartas 7, 7, 7, 7 3, 4 5, 6, 6 Esa es tu mano Ajá 7 Esas dejarlas ahí en medio Estas o estas? Las 7 Ah, las 7 No, esa es tu mano Ahora, de aquí mismo, de tu mazo Este güey va a vivir acá siempre El mazo ¿Este? Deck Sale Ahora de ahí saca 6 Así como van ¿De aquí? Sí Saco 6 Así como vienen Ya vamos a comprarte unas slips más bonitas, Carlos Porque si se ve uno muy piojo así con esa 6 6 Esos son los premios Van ahí Ahí se van, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah Sí, como quieras Pero se supone que una, dos, cinco, seis Así, ¿no? Supongo Ándale Árale pues Ahora levanten su mano Y ¿Derecha o izquierda? La de medio Ah, la de medio Ok ¿Y la muestro? Vas a buscar un animal que diga básico Todos, no, todos O sea, la mano completa Ah Por si este dice aquí Y te fue bien de inicio, padrino Todas, 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 todas Ábrelas Ajá Ah, ok, perro Este trae pa' patear Ok ¿Qué traes ahí? No traes animales, ¿va? No Ok Mételas Revuélvelas Y saca otras siete Regularmente Cuando a ti te pasa eso Se llama mulligan Si a alguien le pasa mulligan Lo que, lo que te pasa Agarras otras siete Y hasta que te salga Cada vez que no te salga El otro va a tener este Va a tener la chance de agarrar Una del mazo Entonces vas abriendo Y vas abriendo Y vas abriendo Y más, más atascado sale ese cabrón Ahorita no Porque pues Nos estamos dando besitos Dale, saca siete Hazte otra, 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 otra mazo Y ruégale a A Arceus que te salga un chingado Un animal Básico Ah Este Así se queda Este es un básico Que no evoluciona Ajá Pero Hay básicos Que van En cadena evolutiva Ajá Entonces es básico Luego Stage uno Y stage dos Ok Sale Entonces conforme van pasando los turnos Los puedes ir evolucionando ¿Vale? Se viene un básico Ok Mételas hasta abajo así No hay pedo Ya no revuelvas Échale otra siete Este es tu animal Con esto juegas Ajá Es un animal Que tiene Esto de vida Ajá Que puede hacer Este ataque Que hace esto de daño Ajá Este ataque Que hace esto de daño Pero para activar este ataque Necesitas una carta blanca O de cualquier color Esto De hecho Los que tengan carta blanca Con cualquier color Jala Ok ¿Vale? Después azul, morada, verde, amarilla La que sea Con cualquier color Pero si trae De un color Tiene que ser del color El mismo color ¿Vale? En este caso Esta es blanca Con cualquier color Exactamente A ver qué te salió a ti ¿Cuál es tu animal? Y te fue bien Ok Llevas Uno Dos Ok Ok Bueno Vale la pena Sale Este Eh Pares o nones Pares Ok Los dados Son como monedas Hay algunas caras Que te van a decir Tira una moneda Para no representar Para no confundirnos Con algunas caras Que dicen Tira cinco monedas Tira cinco dados Solo eliges Pares o nones Porque es Sí o no Sí o no Vale Entonces ese güey pidió pares Cayó par Tú decides Si empiezas tú O si empieza el otro Regularmente O sea Eso importa Cuando ya sabes Qué quieres hacer Con cuáles quieres hacer Ahorita no hay pedo Entonces si te toco a ti Te recomiendo que empieces tú Baja todos tus animales básicos Que puedas El primero Ponlo por aquí De cabeza O sea Tapado Y Los demás Ahí abiertos O los abres después Como quieras Ahí están ¿Es todo lo básico que tienes? Sí Sí Ok ¿Igual lo mismo? No Espérame Sale Ahora Pásame el otro papelito Que anda por ahí ¿Este? No ¿Este? Este Jalar una carta Este Poner un Pokémon en la banca Aplicar una energía Aplicar entrenadores Bueno Evolucionar Pokémon Aplicar entrenadores Y objetos Y atacar Eso es todo lo que pueden hacer siempre ¿Sale? Entonces aquí está Chequense ustedes Chequenlas Vayan viendo Ay cabrón la cagué Ya estoy haciendo todo Ya de aquí Ya nada más No les voy a decir En cada turn Bueno Solamente la primera ronda ¿Sale? Entonces tienes energías Sí De ese color Ah ya Déjalo ahí Ahora tú también Baja tu animal Con el que vas a atacar Tapado Y si tienes Ajá Abierto Ajá Así Sale Ya están listos Ahora arrancas tú Comienzan los vergasos Amiguito Sale Primer turno Venga Sacas tu animal Ajá Ya sabes cuál es Ya sabes cuánto tiene Y ya sabes cuánto trabajo le va a costar Hacer sus ataques Ajá ¿Sale? Segunda Baja los pokémones que tengas Que ya no tienes más A menos que te haya salido el pokémon No Tercera Aplica la energía Ah ¿Ese está blanca? Ese es de metal No hay pedo Dejas Métesela Porque tu animal es de metal ¿Sale? Ya tiene una energía Este ¿Tienes cartas de entrenador? Este Sí Ok Sobres Va tu turno Abre tu animal Ajá Y es un Lugia de Ciento Treinta puntos de vida Y con dos ataques Uno de Treinta Y uno de Ciento veinte Haz tu procedimiento Entonces hago ¿Qué saco? Básicamente Come on Into your Energy card ¿no? Ajá No, 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 no Así tal cual Draw a card Jala una carta Jalo una Ah, este es de Ya, yo pensé que esto Ya íbamos aquí Ok Ajá Segundo Baja tus animales básicos Si en la carta que sacaste Tienes otro animal básico Bájalo Ninguno Ok Tercera Aplica la energía Aplico la energía Ahora tengo dos ¿Tienes dos energías? No Este Es otra cosa Es para jugar Ajá Tienes esta Aplícala Porque tu animal Recibe cualquiera Ok Sale Con eso ya puedes hacer El primer ataque Ahora Segundo Este Jugar Juega cartas de entrenador Tengo Esta no te sirve Porque es para cambiar El que él tiene Por otro Puede Si quieres cambiar Mira, él tiene una de ciento De doscientos Ajá Si se la aplicas Vas a Poner el suyo Que es de cincuenta Por otro En lugar de ese Ajá Le cambias Le cambio Y tiene menos poder ¿No? Su carta Exactamente Ahí tú decides Ajá Bueno esta ¿Cuánto y cómo? Este Great Ball Dice Mira las primeras siete cartas De tu deck Y Si encuentras un Pokémon Se lo enseñas a él Y lo metes en tu carta Copycat Tiras todas tus cartas Y robas exactamente Las que él tenga Incienso Cura Cura daño No necesitas ahorita Vale Entonces creo que la única Que podría Que vale la pena Que juegues Es esta Sería esta ¿Esta qué es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok Esa lo que hace es Juegala Cuando juegas una trainer Ajá La pones acá Porque es el turno En donde está Ajá Para que todos sepan Qué está pasando Ok Va a jugar una Una Energy Search Baja tu mano Y O sea ponla Ponla boca a ojo Ponla boca a ojo Busca en tu En tu mazo Una En todo el mazo Busca una energía O sea ¿Las puedo ver? Sí exactamente Ahorita sí ¿Cualquier energía? Ajá Cualquiera funciona Bien Y en tu caso sí Porque no hay Esta Te va a servir Para este animal Que está ahí En esta ¿Sí? Entonces Esa Bájala con la conciencia De que no la vas a poder usar acá Ajá Con este O que estás buscando Cartas que te funcionen Para tus animales No puedo bajar ¿Aquí? No ¿Ya la enseñaste? ¿La enseñé esta? Enseñásela Ajá Ya la agarró Ya la pone en su mano Y dejo esto Revuélvelo O dale dos revueltas Te dije que ibas a copiar suerte amiguito Pero apartesela O si eres muy vergas Pues nada más hazle así Plín Eso Sale Ya estás Ya jugaste tu carta de entrenador Una vez que juegas tus cartas de entrenador Se van a la pila de descarte Boca arriba Ajá Ahí estás Ahora sí Regresa tu mano Lo único que te queda hacer es atacar Y solo tienes energía para hacer tu primer ataque Entonces Te recomiendo que lo declares La de esta ¿no? No, no, no Ya la tienes acá La energía de esta ya está acá Ah Entonces ¿Cómo lo declaro? Pues nada más dile Te ataco con un pinche poder de no sé qué Que se cronto Y ya Entonces ahí te la enseña Revisas cuánto es el ataque Te ataco con un poder de lujia de 130 No, tu cola ¿Cómo? De 30 ¿no? De 30, mira 130 es lo que Es la vida que tiene Ah, de 30 Sí El único ataque que puedes hacer Hace 30 Ah Ok, ok Ya le pegaste No, hombre Es un experto 30 Y ahora el poderosísimo Le quedan 170 Percerker tiene 30 puntos de daño Le quedan 170 de vida Ah, ok, ok Ya viste, ya empezando a bajar Sobres Ahí quedaste Arráncate perro Paso número uno Paso número uno Jala una carta Chica de madre Este Tengo Tengo básico Lo voy a bajar Eso Oh, ya se está volviendo mal Y yo Íralo Pero Baja Bajas y cosas Ajá Este Es de este Es de evolución Exactamente Evolucionas al Cualquiera de los dos Revisa si los ataques No varían entre esos dos Si este Tiene 10 Más Déjalos Ajá Deja los ataques Que sean más Al básico Porque de todas formas El otro básico Que tiene menos Ya lo vas a evolucionar Y va a tener los ataques Del otro Este ataca ¿Cuánto? Con una energía Dice Heal No, nomás dime los números ¿Cuánto y cuánto? 20 nada más Con dos energías ¿En cualquiera de los dos? Un solo ataque Ok ¿Y el otro? El otro 10 más 10 por 10 por ¿10 por qué? Por cada Por cada Ah Tira dos Tira dos monedas Y hace 20 por cada vez Que le atines a tu moneda O sea Puede ser un ataque De 20 O O nada O 40 Ajá Exactamente Porque puede ser más Ahí está Ya evolucionó a ese Ya evolucionó a ese Sale Porque este es un Stage 1 Ajá ¿Ya viste? Sí, man Entonces Ya su Su B Se convirtió en Vespa Queen Ajá ¿Vale? Ok No está peleando esa De hecho Querías jalarte aquella Para ponerla en su madre Porque estaba chiquita Sí Pero ya se puso cabrona Pero todavía te puedes jalar a esta O a este Si quieres Si quieres ocupar la otra carta Ajá En tu caso no importa Porque La bronca de esa carta Es que Cuando jalas Cuando cambias los animales Cambian los dos Dos tienes que tirar uno de tu banca Ah Entonces aquí Ahorita el problema es que Este no tiene energías Pero este sí Ajá Entonces si haces esa carta Vas a entrar con uno Que no tiene energía A menos que ahorita Le pongas energía a este ¿Vale? Traba Ya Ajá Bajaste básicos Evolucionaste Ajá Ahora le voy a poner Una energía a este Ajá De planta Que requiere una de planta Y una de ¿Qué? Blanca ¿No? La blanca no hay pedo Si nada más tienes una Este Si nada más tienes una Solo puedes hacer el ataque de arriba Que En este caso Este está Este está marrano Mira fíjate La primera Hace 30 puntos de daño Tira 3 monedas Por cada una que Caigas Haces 30 de daños O sea Tiras 3 Tiras 3 dados Te salen 3 pares Por decir Haces 90 de daño Esta La orden La orden Raid Escoge uno de tus Los pokémones Escoge uno de tus pokémones De la banca Y Mételo ¿Qué dice acá? Y Tira un poco más Tira un poco más Tira un poco más Tira un poco más De tu deck Y los metes al deck Y Hace 120 de daño Entonces vas a matar a uno de tus animales De allá atrás Para meterlo Para que puedas activar esto Es como lo sacrifico Pierdo un animal para poder hacerte 120 de putazo Ajá Está buena Pinche reina culera Ok Entonces, pero como quieran No lo puedo hacer ahorita porque ese wey no está peleando Este está peleando Exactamente No, ese nomás te sirve cuando tienes uno que te quedan 40 de vida Ah, de vida Ahí se te va a quedar estorbando O cuando te salga una que diga descarta cartas Puedes tirarla porque no lo vas a ocupar Entonces ya bajé todos mis calzones Ya me queda pues nada más atacar Sí, porque Ajá, sí Porque a este yo no le puedo poner energía porque no tengo Ajá Y este pues tengo Pero ya no requiere otra Sí wey, sí le puedes poner energía Te voy a explicar por qué Para que no digas que está amañado el juego Y que hay orientación para más de uno El segundo El segundo ataque tiene una metálica Y una normal Entonces ya tienes una metálica Puedes poner una Puede meter una de la que sea Acuérdate que normal es el color que sea Puede ser blanca o la que sea Y si tienes dos de metal Pues métele dos de metal Para que se vea más bonito Que hiciste las cosas bien con su animal Para que no digan Ah, pero le metiste de otras Entonces ya tiene dos Dos de estas Ajá ¿Qué daño hace? Y ahora sí tiras tu daño Ok Entonces si tienes Es ataque Das veinte Das twenty damage For Each card Your hand ¿Por qué? Por cada carta que tienes en tu ¿Cómo? En tu mano Hace veinte de daño Por cada una carta que tengas Cada una carta que tengo en la mano Ey Sobres ¿De esta? Pónganse a sumar ¿Cuántas son? Cuatro ¿Dos por cuatro? Ocho Putazón A la verga Traba perro ¿Ocho dados? Traba el ochenta Ochenta ¿Y cuánto es? Ciento treinta Me quedan cincuenta Wey Se pasó de verga Wey Que putazo Aquí sí Si no quieres que lo maten Y estás esperando Y no quieres esperarte la otra vuelta Puedes tú solito aplicar Intencionalmente El S Para sacar este de acá Y poner este a descansar No descansa No recupera A menos que te toque Una energía Una carta de curar En otro momento Pero mientras Echarlo para atrás Por echarlo para atrás No siempre es la mejor opción Porque pues nada más Estás perdiendo Una carta Y una oportunidad De atacar Sí, sí, sí Depende de cómo te guste jugar Sí Te gusta jugar a los madrazos Te gusta jugar a la defensiva Depende de cómo te mueva Se mueva tu cabeza Vale Ya acabó este wey Ahora sí, arranca Agarra una, ¿no? Ajá Ok Hijo O sea Y si no me salió Un basic Un básico Si no te salen No los bajas Hasta ahorita Nomás tienes ese básico Por ahí Peleo con estos Venga, ajá Con esos Pero, ajá Pero hay una regla Si ese wey Le ponen la madre A este Y a este Y tú todavía no bajas otro Automáticamente pierde Pierde Tengo que tener aquí jugando El juego termina El juego termina Cuando te quedas Sin nada acá O cuando vas ganando Estas cartas Que son los premios ¿Cómo las ganas? Matando a los otros Ah, ok Entonces cuando te mate uno Va a agarrar un premio Y así Hasta que limpie de premios O te quedes sin animales acá Sin peleadores, ¿no? Por ejemplo así Ajá Bueno, entonces En este caso Ya no tengo ningún básico Sigo peleando con este Sí, ¿no? Sí, porque este ni energía tiene Ni energía ¿Tienes energía más para poner? Sí, tengo esta Clávala La clavo con la este Si quieres O si vas a prevenir Que te lo maten En el siguiente turno Para que el otro Ya tenga energía Lo puedo jugar con este Dependerá de lo que tú quieras Te vas luego luego A full attack Aunque ya sabes Que ya tiene poco Ajá O le pones al otro Para balancear ¿Tú qué harías, Carlos? Yo pues pongo al otro Para balancear Sí, yo también Ok Sí, es que son así Como más trancas Ajá Yo balancearía este A ti cuánto te quedan 50 de poder ¿Cuánto atacas Si le pones la otra? No, pues igual Sigues atacando Sí, ataca con lo mismo O sea, pero si se la pone a este Son 120 No, porque necesita Tres para 120 Ajá O sea, no puedes hacer El 120 Me atacarías Si traía dos más Bueno, esta y una más Para poder atacar Con 120 Ajá No, y no me harías No, y no me harías mucho daño Entonces no tiene que hacer Me joder ahí En el otro Sí, tú te vas a hacer El perro para esto Sí, eh Entonces, a ver Ahora ya bajé mi energía No tengo ni malillo Eh Entrenadores Entrenadores Sí, eso sí Tengo un puterón Copycat Tiras todas tus cartas Tiras todas tus cartas Copycat Tiras todas tus cartas Y agarra las mismas que él Pero vale madre Porque nada más tiene cuatro Ajá Esta Profesor Research Tiras todas tus cartas Y agarras siete nuevas Ah, eso está interesante Eh, esa la puedes guardar Para después Sí Aquí esta está buena Mira Bueno Incienso Hace evolucionar Un Pokémon de Buscando tu deck Por Un Pokémon Un Pokémon evolucionado Revelalo Y pudo Lo entujar En una después Ajá Ok Este A ver ¿Pero de qué edad? Ok, sí Pokémon evolucionado De Fase 2 Stage 1 Sale Te recomiendo que apliques esta Porque es lo que Es lo que Esta te Esta te permitirá buscar Un Pokémon evolucionado No básico Luego Great Ball Este ya dijimos que Miras Ah Esta también Ajá La aplicas Buscas 7 cartas Y si sale uno Se lo enseñas Lo que quieras Cualquiera de estas Ah, de hecho Las de entrenadores Se pueden tirar las que quieras Si tienes Estas 3 Las puedes tirar las 3 Al mismo tiempo Pero es pedo tuyo Como las juegues Es decir Si tiro esta Busco dentro de 7 cartas Busco un Pokémon básico El no Si básico Ok Busco un Pokémon básico Me quedo el Pokémon Y regreso las cartas ¿No? Ajá Y tiro esta Descartas esta Y tiras la otra Y tiras la otra Y tiras la otra De repente se pone Medio cerdo el juego Si mon Puedo ocupar estas dos Ahorita para buscar dos Exactamente Entonces tiro esta Acá Ajá Mira amiguito Con esta te voy a Con esta te voy a trabar ¿Esa qué hace? ¿Vista? ¿Declárala? La declaro Ok Dice Busca en las primeras 7 cartas De tu deck Eh Tú puedes Tú puedes encontrar Un Pokémon Si Si lo encuentras Lo pones en tu mano Y después Revolves tus cartas Está aplicando 7 Cuenta 7 Si 1 2 3 4 5 6 7 Sale Salió Pokémon Si mira Y es Es Stage 1 Este Ese es evolucionado No Este es Basic Ajá Tira el Basic Eh A ver si no hay otro Ah mira Para que Para que tuviera Tengo de estos ¿Tienes evolucionado también? No hay otro Mira Este es el que está más bueno Ajá Entre esos dos Pero este no tiene Este que significa Draw Es como Jala una carta Jala una carta Nada más si roba una carta O sea No va a pegar Nada más va a robar cartas Te ayuda a jalar cartas Ajá Ahora Este Te ayuda a jalar cartas Pero no le va a pegar Ajá Dale Bueno entonces yo creo que me quedo con esto Ok Pues agárralo y bájalo Enseñalo Mira amiguito Arremiguito No está muy fuerte Mételo 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 a tu mano Lo vas a bajar en el siguiente turno Es lo mismo Ah ok Ahora está la regresión Ajá Regresas y revuelves A una más Dale dos Chacoaleadas Andale Sale Ahora Vas a tirar Descartas esta Descartas esta Y voy a tirar otra Que había dicho Que era Esta Que se dice Busca un Pokémon evolucionado En todo tu deck Sí Aquí dice Busca en todo tu deck Un pedo Shuffle Barajea Este puede ser Ese puede ser Creo que ahí tienes otras más Ese es de lo más chido Pero como que El que quieras Este animal Evoluciona del otro vampirito Pero aquí no importa O sea Aquí tú revisa Los puntos de vida La cantidad de edad La cantidad de ataque También Si tuvieras Que creo que tú no tienes aquí Si tuvieras Pokémon de fuego Le partes su madre más grosero A este güey Porque todo lo que hagas Es por dos Ah Vale Entonces Elige el que quieras Que sea evolucionado O sea Puedes agarrar uno básico Incluso si quieres Pero la carta Te permite agarrar Un evolucionado Obviamente Sería muy pendejo Que no agarras Un evolucionado Si tienes la oportunidad Sí Pues sí Es el mismo animal Parece que está repetido Pero cambian Los puntos de vida Y algunos ataques A veces Este es uno El que quieras El que quieras Tú elige cuál de los dos De hecho Por eso se llama Bueno Por eso este es el deck De Rayquaza De Este De Noivern Porque es este animal No pues es igual Ok Bájalo Échalo No Ya Lo he hecho acá Enséñaselo Ajá Y ahí ya Ya estás Ahora ataca Con lo único que puedes atacar Que es el de la de 30 Es este ¿no? Ajá Atacas 30 Decláralos Y sus 30 Se van a volver 60 Sobres Trae 60 de daño Este de 200 Le quedan 140 Ah Ya no mal Ya Ok Pues ponerle dos de 30 Porque se va mamacito Mientras no se chamaquen entre ustedes Sí Para que se vea bonito Amiguito Para que sienta Para que sienta Para que sienta Que te meto más De la cuenta Sí Amiguito Échale Déjalo una carta Bueno Este entonces Necesita otra energía Puedes hacer un ataque sencillo O puedes hacer otra Para otra energía Dependerá Blanca Blanca puede ser cualquiera Dicen ¿no? Ajá Entonces le pongo Esa de De hierba Ahora Realmente No hace falta Porque aquí tienes Ya la habías Fíjate Ya tienes abajo Una de planta Este ataque Necesita una Y este ataque Necesita una No necesitas gastar las dos La misma te sirve para los dos No se dobletea Ajá No te la gastes Sí, sí O sea con esas mismas Es como la cantidad De fuerza que tiene Para hacerlas Ajá Nada más Nada más Así le meta tres Es la misma Es la misma Exactamente No porque diga dos Arriba y tres Abajo Necesita cinco Ajá A ver Entonces Voy a Pues ya Atacar No tengo más No tengo más Ah bueno Le voy a meter La energía Esta Exactamente Exactamente La regla dice Pon una energía A donde No hay pedo Donde sea Estás tragando verga Y se te olvida Y por querer Enfocarte En que voy a atacar Que voy a atacar Que voy a atacar Se te olvidan Las que tienes O se te olvida Bajar otro Le voy a poner A esta Igual una energía No Nomás una Puedes poner Ah nomás una 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 por turno Una por turno Ya 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 Las únicas Que se ponen Muchas por turno Son los trainers Ah bueno Entonces Pues no tengo Entrenadores Pues ya voy a atacar Aguanta Tienes un incienso De curar Si Tu sabes Si lo ocupas O si estás muy chido Todavía Lo que quieras Ocúpalo cuando quieras En este caso Esta tiene 140 Todavía aguanta Todavía aguanta Todavía me das permiso Que te peguen más No lo cures La voy a ocupar de una vez Esta para que vean Que es parejo Este Lo voy a matar Y ya Ay hijo de su Que asesino Sale pues Tengo una Un incienso de curación Me cura solamente 30 por Y hasta te facilito La chamba Te cura 30 El que se ve 22 se encuentra Otra vez Descartas Y pues ya No me queda más Que atacar No me queda más Entonces Pues que Hay que son Dos Cuatro Sesenta Por cada una Que tenga en su Ajá Sesenta Y te quedaban 50 de vida Pues ya Eliminado Padrino Pum Eliminado ¿Qué me pasó? Explícame ¿Qué me pasó? Ya lo supe Ah sí 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 Esta me quita Se quita 20 puntos Por cada carta Que tenga en mi mano Cada carta Que tú tengas En tu mano Ajá Ok Entonces serían Dos cuatro Sesenta Y me tumbas Yo nada más Me quedaba Tenías 80 Para 50 Para 130 Son 50 50 Entonces Y todavía te debo 10 No No Le debes 15 Bueno Entonces Todo esto ya se murió Se va para acá Entonces Jala Jala su premio A tu mano Ahí está Oh Cada vez que Matas a alguien Te agarras una De tu Aquí Y si matas Barajita especial Así negra Chingona Brillosa Jalas dos Ala Obviamente Pero por eso Cuesta más trabajo Matarlas O sea 200 de daño Cuesta más trabajo Le tienes que pagar Más veces Por eso te dan Doble premio Vale Ya estás Ya atacaste Vas tú Ahora Ajá Me tengo que atacar Esta la tengo que sacar Forzosamente O primero Es lo único que te queda Si no la tuvieras Ya habrías perdido Ajá Este se va Automáticamente En automático Esta se va Porque es la única ¿No? Ok Ajá Jalo una ¿No? Ajá Agarro una Me va a matar El amiguito Te voy a matar Ajá Pero tengo esta Bajas tus Bajas todos tus básicos Este lo bajo Y le pongo una energía ¿No? Solo puedes poner una energía Por turno Puedes empezar Puedes irte con la misma estrategia De ir distribuyendo tus energías O no Porque acuérdate que hace rato Distribuiste tu energía Y no se murió en ese turno Y en el siguiente tal vez Entonces esta la pudiste haber puesto O no Dependerá de lo que tú quieras Así que puedes seguir Distribuyendo tus energías O puedes seguir Enfocándote en esta Pero es que aquí necesito tres Ajá Para poder atacar con 120 Pero este todavía no está peleando Como quieras Ajá Como quieras Ah si tienes razón Como quieras Ya voy entendiendo Tu ataque de 120 Ahí se está quedando 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 Y ahí Ese es pedo tuyo Ya voy entendiendo la dinámica Entonces ¿Y este qué? Este vato Es la evolución de este Lo puedes evolucionar Pero A veces viene como evolución Y a veces viene Mira por ejemplo Aquí dice Stage 1 Este no lo puedes bajar directamente Como dice stage 1 Ajá Tienes que pasar a este Pero va a ser en el siguiente turno Porque ese lo acabas de bajar Ah ok ¿Sale? Entonces este En el siguiente turno ya lo puedo evolucionar Exactamente Entonces bajo una energía Se la voy a poner a este Ajá Bajo una energía Jalo una carta Bajo una energía Bajo mis básicos Juegos entrenadores Juegas entrenadores Puedes aplicar copycat No te conviene Porque ahí tienes algo Que quieres ocupar para después Estas dos Ninguna de estas dos Te conviene ahorita Porque eso es lo que puedes ocupar para después Puedes Pasar a ese cabrón para atrás Y meter a uno más suave Que sepas que vas a poder madrear ¿Quién lo escoge? ¿Yo o él lo escoge? Tú Yo escojo al que La carta dice tal cual Dice Cada jugador cambia su Pokémon activo Por uno de su banca Tu oponente cambia primero Este Si el jugador no tiene nada para cambiar No hace nada Ok Tú no dices quién Tú dices Declaro esta carta Y él tiene que agarrar Uno que te aguante el vergazo O uno menos pendejo Porque si no te está entregando Lo que sabe que le vas a madrear Él decide cuál va a jugar Esta carta Esta carta dice cambio Pero no dice quién Cuál cambia Quién Quién decide Ajá Quién decide Entonces ya la declaraste Por si quieres bajar a este cabrón Y lo dejas con su 140 de daño Dependerá de ti Ajá Entonces él tendrá que decidir Que de acuerdo a eso Pues ya viste cuál sería la que él tendría que poner Sí Porque pues no tiene caso que ponga el otro Porque tendría que gastar otro turno ¿Para qué? ¿Ya? Ajá Amiguito Te declaro la guerra Y cambia a ese cabrón Que está muy fuerte Te tira un lazo Sí Ya me pegó muy duro Ya que se vaya a tu casa No, no, no Tú decides Tú bájalo Y pon otro Ajá 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 A la verga no Ajá A ver, nene Ajá 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 Señores, jugando Ajá 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 If heads O sea, si le atinas Ajá Ajá Este ataque hace cada Hace veinte puntos más de De daño O sea, este solamente hace diez Más veinte Ajá 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 Si le atinas a tu moneda Ajá No, pues voy a poner este Ajá Ajá Esa fue la respuesta a la acción de tu carta Ajá Ya la descartaste ¿Tienes otro para jugar? ¿Ya no? No, ya no Ok, tienes tres, así te quedas ¿Y lo único que te queda es atacar? Trába le treinta aquí a la muchacha Le trabo treinta, ¿verdad? Sí Ahí mero Y esta niña Vespa Queen de ciento veinte Ahora ya tiene noventa de vida Noventa de vida Sobres Vas, cuñeco Tú no, amiguito Solo treinta me hizo Ni pega No pica No pica Y tú tienes una mano más fuerte O sea, lo que hay aquí En teoría es más fuerte Pero depende de cómo se juegue cada quien No, y cómo lo vas entendiendo, ¿sabes? Simón En este momento yo siento que el amiguito Está agarrándole mucho más rápido el pedo Simón Que yo, o sea, sí voy entendiendo Pero siento que el amiguito va Ya está prevenzando a la siguiente Simón, Simón Así es maloso O sea, sí, el mustio Pero mira, mira, mira Es biche Mente criminal Entonces Ya jalaste una ¿Tienes energía? Sí, tengo energía Dispónla donde quieras Pues se la voy a poner Pues a este que no tiene Eso Ya todos tienen Están completos Ahora Este Ahora me salió este No tienes los previos Necesitas este Bueno ¿Tienes algo? ¿Tienes otra vez Pacuin? No No Este evoluciona a Perseeker Pero yo sé que en esa carta Nada más hay uno Entonces este ya no va a evolucionar Porque yo conozco Juega un entrenador Juega entrenador Ajá Este Draw trick card Eso Ese fue el que te salió ahorita, ¿no? Ajá Jala tres ¡Sumare! Sentí el poder ahí saliendo Ya, esas te las quedas No las juegas hasta la siguiente No, hasta la siguiente Te salvaste Ahora ya nada más que me queda atacar Atacar con el de uno Que hace treinta Más Ah A ver qué dice mi Mi niña la Vespa Queen Double stop Doble puñalada Puñalada, ¿eh? Do Este Tira dos monedas Luego ataca treinta veces Por cada Vez que Cada vez que Al día tienes Puedes hacer sesenta ¿Puedes hacer? No tiene caso Porque mira La de arriba Es como una energía Y la segunda Es como una energía No hay pedo Los dos ataques Son como una energía Sale Tira dos monedas Espérate, espérate No le quite su daño Ahí está Tira dos monedas Si en las dos monedas Sale lo que pediste Este Puedes hacer sesenta De daño O cero ¿Qué pides? Pares o no Y salieron Nada Y te salvaste Asqueroso Y el picotazo De la abeja No le atina Porque No ya está volando Yo en realidad Ya me Bueno Jalas Ok Ah, mira Ahora Ya no tengo Basic ¿Puedo bajar este O no? Todavía no Sí Porque este ya estuvo aquí Este es evolución De este Mira aquí Y dice Stage 1 Evoluciona de No hay bat Ajá Entonces ese lo evolucionas Lo pongo encima Ok Que ese Sigue bajo una energía Ajá Ay padrino Bájate los calzones Ahora sí Ya son tres Ya te atacas con esto Exactamente 120 de daño Y Y juego un trainer Puedes tirar Ajá Puedes jugar en trainer Y quedarte con siete O puedes Tirar copycat Y quedarte con ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas cartas tienes? Una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué te conviene más? Pues cambiarlas ¿Esas por estas? No 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 O sea Si juegas esta Ajá Tiras toda tu baraja Y agarras siete diferentes Si tiras esta Agarras tantas barajas Como él tenga ¿Cuál te conviene más? A ver Para entender Si tiro esta Ajá Tiro toda mi baraja Ajá O sea Todo lo demás Estos dos Vas a jugar esta Ajá Tiraría esta Ajá Y agarra siete más Si juegas esta Ajá Si juego esta Pero si juegas esta Agarras tantas como él tenga Si él tiene veinte cartas Pues agarras veinte cartas Ah no Pues me conviene más Ey Si sabes sumar Es que a ver Si le das una manzanita Y le das otra manzanita Tírale 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 Professor Research Ajá Pum Actívala Actívala Te voy a decir Eso chinga Ahora jala Tira No Mete la otra A tu Al mazo No no Al mazo Al mazo Y ahora si agarra siete Así como va Ahí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Chobres Eso ya es lo que quedó Eso ya quedó Ya jugué un trainer Ahora descarta tu trainer Descarta tu besa Y Luego lo vas a querer jugar dos veces Y vas a querer catorce cartas Cabrón Sobres Ya solo me queda atacar Ajá Ya todo eso es para la siguiente Ahora si amiguito 120 ¡Buah! Pues ya me mató, ¿no? Creo que 120. Creo que tengo tres energías ya. Eso chingado. No, pues ni pena, pues ya. Adiós. El daño para atrás, la muñeca para atrás. Ya se murió, agarra tu premio. ¡Ven, chevespa queen! Eso chingado, mami, qué bonito. Ahora es. Y ahí acabó tu turno. Manda tu gallo, el que quieras. Y adivina quién va a regresar de la tumba. Entonces jala mi carta. Eso chinga, ya se puso fiera, ¿eh? Jala su carta. Jala mi carta. ¿Qué son estos? Ve leyendo tus cartas. Esas son las energías. Es energía oscura. Es energía oscura y energía... Este... Oh, ya. Psíquica y siniestra. Siniestra y psíquica. Esas dos. Cualquiera de esas dos. Con eso empiezas a chambearlo. Ajá. Dice... Dice... Discard two cards from your hand. As you do draw four cards. Que quite dos de aquí y que agarre cuatro de... Del mazo. ¿Entra va? Sí, sí, sí. Sí. Entregas dos y agarras cuatro. Tira las dos que menos vayas a ocupar. Las dos que menos vayas a ocupar, bueno. ¿Qué es lo de estas dos? Eso. Descártala aquí en el mazo. Ajá. Ah, en la pila de descartes. Ya la tuviste mucho rato. No se movió. No jaló nada. Ajá. Y jala cuatro. ¿Sí vienen cuatro? No, pero de jalas del deck. Ah, sí, aquí está, perdón. Esa es tu pila de descartes. Jalo cuatro. O sea, activó su carta. Activó. Sí, porque ya se la iba a quedar, bicho marrano. ¿Viste? ¿Viste? La cuachón. Es cuatro, sale. Ah, qué. Entonces, ¿estas las puedo usar? Todavía no. Ahí está la otra. Ajá. Ahí está la otra. Bueno, las pongo acá tantito. ¿Y qué dice aquí? Ultraball. Esa es para buscar pokémones. Pero, you can. Agarra un pokémón, el que quieras. Pero tienes que tirar tres cartas. Tengo que tirar tres cartas y agarro un pokémón. Sí. Bueno. Trainers que no estés ocupando para asegurar que tengas más en la banca. Ajá. Y esta, ¿qué dice? Esta dice... Busca en tu deck hasta tres pokémones del tipo B. Enséñalos. Y luego ponlos en tu carta. Luego... Oh, esto está bien cerda, güey. Digo, no hay tanto pedo para ti porque no tengo tantos pokémones B en los decks. Pero... Pero sí está. O sea, buscas a tres pokémones B. Aquí no te conviene porque yo sé que tienes solamente el Binazor. Pues puedes bajarlo. Ahora sí creo. Sin evolucionar, creo. Lo bajo. Eso. Ve, 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 ve. No, no, no. Tiene que ser básico. O sea, si te saliera de acá. Ah, ya, ya, ya. Bueno. ¿Cuál vas a jugar? Ya jugaste esta, ya tienes... ¿Y esta qué dice? Otra vez, la de descarta tres y busca uno. ¿Y esta? ¿Es la misma? ¿Es la misma? Sí, es el trabol. ¿Puedo descartar de estas? Pues sí. Porque estas no las puedo usar ahorita, ¿no? No, pues ya se me quedo. ¿Sí? ¿Ya no vas a jugar nada? ¿Ya te gustó lo que tienes? Ajá, porque tiene... Porque, fíjate. No la agarró porque sabe que tiene pokémones. No necesita ir por pokémones perdiendo cartas porque ahí tiene. Porque tiene. Nada más lo recomendable es... No tengo pokémones y ya son por entrenada. Esta va por pokémón también. De hecho, esta lo que dice es... Busca en tu deck por un pokémón básico y ponlo en tu banca. Ahí está, güey. Tira esta. Busca en tu deck por un pokémón básico. Ah, pero te acaba de salir de las que robaste, ¿no? Sí, por eso. Déjala, déjala. Ah, ok. Entonces, pues voy a atacar. Entonces son... Ataca veinte por cada carta que tenga. ¡Qué! 10, 12, 14, 16. 160 puntitos nada más, amiguitos. Nada más. 160 puntitos. No, sí, no. Dijiste, sí, tienes 16 cartas, pero ves por 20 puntos cada una. Son 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. ¡Pum! Nada más, amiguitos. De un putadón. De un solo gargazo te te... Bien petateado, amiguitos. A ver, al menos tienes uno ahí. Sí. Vete buscando más básicos, ¿eh? Qué madre son. Ok. Jalo mi premio. Sí, amiguitos. Claro, mi premio madre. ¿Listo? Ya. Va. Entonces, vas, cachotas. Vas todo, ¿no? Sí. Jala carta. Baja pokémones. Básicos. Un último básico. Un poco de energías, ¿no? Ajá. Coloca una energía al que quieras. ¿Solo una, verdad? Sí. Este no trae energías puestas. Y es el que vas a... Ah, tienes que ponerlo aquí enfrente porque es el único que tenías. Sí, mano. A ver si ya. Baja la energía. Déjame ver. No vas a poder atacar en este turno porque para cualquier ataque necesita dos energías. Necesita dos. Ahí está mi energía. Baja un trainer, ¿no? Un entrenador. Vamos a ver. Tengo este. Vamos a ver. Este dice... Cura a 30 puntos de daño. Cura a 30, ¿verdad? De daño. Este dice... Jala tres. Jala tres cartas. ¿Qué vas a usar después? Show your deck for up to two basic... Ah, que puedo buscar dos. Ah, huevo. Esa está buena. Dos pokémones básicos. Ok, jugala, jugala. Esta la juego. Sale. Baja tu mano. Ajá. Y en todo el deck. Puedo buscar. En todo el deck. Ahí sí. Dos básicos, ¿no? Sí. El que yo quiera. Mira, la Sonia es una carta que está chida para tener porque no dice, no tiene especificaciones por tipo de juego ni nada. Solo dice nada más búscala. Entonces, ahora sabemos que andamos buscando Sonias para jugar después y armar en el deck o meterle más Sonias a este. Dos pokémones. Mira, Clara, ¿qué dice? Clara. Clara. Es igual que está chida. Dice, elige una de dos. Agarra dos pokémones de tu pila de descarte a tu mano o agarra dos energías básicas de tu deck. No, también de la pila de descarte. Cualquiera de las dos. Se puede ponerle dos, es para agarrar dos energías o dos pokémones que ya te hayan madreado, pero nada más te hayan madreado uno. Entonces tienen que ser energías. ¿Y este qué? ¿Qué dice? A pura memoria te la vas a llevar, buchy huevón, por no leer. Dice, draw three cards from your bottom of your deck. Ah, jala tres cartas. Es igual que el hop, pero por abajo en lugar de por arriba. De acá. Del deck. De acá. Este no, este no. Eso y el hop, buchy huevón. Verga, seis cartas de putazo. Güey, cuando ya sabes que esto es eso, tiras dos y sabes que vas a tener seis cartas más, o sea, 120 puntos más de da barra. No. Ok, ya tengo mis dos. Ajá. ¿Lo muestro? Sí. Sí, este es básico también. Sí, man. Mira, ahorita tiene un Neuven que está como básico porque es B. Ajá. Y tiene el otro, el Subat. Ajá. Estos no pueden jugar ahorita. ¿Verdad? Dice, ponlos en tu banca. La carta dice, ponlos en tu banca. Ah, dice, ponlos en tu banca. Sí. Ya la pongo. Descartaste la carta, la pones en tu banca. Ajá. Y ahí está, sobres. Energía. Ya tiene con qué quererte para que lo sigas maneando. Lo desgraciado. Ahora puedo bajar otra energía, ¿verdad? Una nada más. ¿Y cuánto le hace? ¿Cuántas energías tiene? Nomás te leía una. ¿Y cuánto hace con? Ah, la madre. No, tu cola. Esta la bajaste ahorita. No. ¿Sí? Ah. Sí. No, ya la tenía cuando estaba acá. Ok. Bájala, 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 bájala. Ah, mi turno está haciendo trampa. No, en serio, ya la tenía cuando bajaba acá. Ok, ok, ok. Chingala, chingala. No he bajado hasta ahorita energía. Pónganse buzos, eh. Acuérdate. A la verga, 140, no digas. No digas. Y dice, dice, during your next opponent, the opponent's next turn, they can't play any special energy or steal a card from this hand. So, entonces dice que a la próxima que él me ataque no puede usar ninguna. No, no puede jugar estadio ni energías especiales. Energías especiales. No hay falla. Esa te recomiendo que ni la pidas porque ninguno de ustedes tiene estadios. Los estadios son lugares y se ponen de este lado. Y las cartas y las energías especiales creo que tampoco tienen energías especiales. Entonces, no creo. Mejor ve por algo que le haga daño. Ok. No, nomás estaba leyendo. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué sigue? A ver. Entrenador, ya jugaste. Entrenador, energía. Acuérdate, a entrenadores y objetos puedes jugar los que quieras en un solo turno. Ah, sí, cierto. Entrenadores, sí, ¿verdad? A ver, tengo muchos entrenadores, creo. O ya no. Ah, sí. No, ya no. ¿Esto es un entrenador? Sí. ¿Qué es este? Ya la tuya. Ah, esa es otra, ¿verdad? Ajá. Juego esta, amiguito. Un entrenador, jalo tres cuartas. Tiro un hop. Una. Dos. Tres. Y ahora sí ya nada más ataca. Mira cómo salieron puros de estos. Ataca. Ya nomás ataca, sería que, con 140. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? El 140. During your opponent's next turn, they can't play any special energy stadium cards from their hand. Sí, sí. Trabó con 140, muñeco. ¡Pum! Se fue a dormir el patrón. Le quedaban 200, le quedan 170. No. Exactamente, 30. Ah, le quedan. No, digas, no digas. 170. Ah, sí, le quedan 30. No se muere. Le quedan 30. Es que estaba yo contando los otros 30 que ya le había dicho. Que me quitó, sí. ¿Se los curó, padrino? ¿Se los curó? Ni modo. Bueno, pues bueno. ¿Está la sacadora? Sí. ¿Está la sacadora? Ajá. ¿Qué hay en la sacadora? Jalo. Dale porque ya apareció. Y voy a jugar a... Hop. Jala tres. Agarra seis. Uno, dos, tres. Mételas en tu mano. Voy a jugar a... A Luka. Luka, sí. Ese jala tres de abajo. Luka, tres de abajo. Ah, chingado. Aquí están. Aquí es abajo. Uno, dos, tres. Ajá. Ahí están. Y ya se armó de seis más. No más. Hijo de su puta. Le va a perder un putazo. Va a perder un vergasón. Esa carta está bien poderosa, güey. Ya no tengo energías ni... Bueno, puedo usar estas, pero vea. Güey, es una básica. No mames. Esta también es básica. Esta. Ajá, aquella es básica también. Dale. Pues así me quedo y procedo a atacar. Entonces son 20 puntos por cada carta que tengo en mi mano. Entonces... Ah, esta la descato. Ajá. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, sete, veinte, 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 veinte. No mames. Doscientos ochenta puntos. Más, más, amiguito. ¡Pum! ¡Santos putazos, Batman! Nada más, amiguito, nada más Oye, por cierto, por andar mamaciano Te enseñó todos los calzones el señor, ¿eh? Digo, no sirve nada porque no sabes qué es Ni le puse nada Nada más estabas viendo el tamaño del verga Sí, 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 nada más estabas viendo el tamaño del verga Agarra tu premio, amiguito Para que sigas haciendo más daños Para que sigas haciendo daños No, ya, ya, lastímalo, lastímalo Mira, que no le salgan curaciones o algo así Ya, lastímalo con algo Con algo suave Ese no va a ser nada, nada más jalar una carta Ese es para jugar al principio Esta necesitas evolucionar rápido para que Deje de ser ese pendejo y ya tal vez La evolución haga otra cosa A una actividad pasiva No les ha salido ninguno, pero ahorita les digo cuáles son las pasivas Este, yo diría que este, güey Este, porque este tiene muy poco, güey Simón Y con los vergazos que tiene aquel Oye, oye, no, espérate, espérate Por cierto, jálate otra carta Porque le diste en su madre a la brillosa de Neuvern Y esa da dos premios Y esa da dos premios No, espérate, de acá, güey Esa es para que sea más rápido que ganes Sale Tiene que ser esta padrino Yafa que se duerma Porque Ah, pero jala una Jala una Tienes un copycat Ahora sí te conviene el copycat Porque ese güey tiene un chingo de cartas ahorita Sí, ahora sí Juego una Carta Energías Tengo energía Tengo esta Aplicasela la que quieras Ajá No va a ser nada Juega un entrenador Juega todos los entrenadores que quieras Aquí Aquí la estrategia sería Tirar todos tus entrenadores Hacer lo más que puedas Y después tirar el copycat Pero Tienes un chingo de animalitos ahí Sí Entonces baja todos tus animalitos básicos Básico, básico Ajá Son iguales Este 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 dos Este Este No, ya no Sale Uno y dos Si te Si quieres sacrificar El tener a este cabrón Y a estos dos cabrones Puedes Bueno y es que eso también está bueno Pero no más No más son trinta Ajá Puedes Con tal de aplicarle copycat Y tener la misma cantidad de cartas que tiene ese güey Que son un chingo ahorita Ajá Lo que tú quieras Vas a sacrificar esto Que sí es importante Pero vas a tener este putazón de cartas Toda esa cantidad de cartas Eh Y en un solo movimiento Vas a hacer lo que ese güey hizo en tres Sí A ver Tengo este dos Claro, vamos a ver qué va a hacer con una puta cata Va a estar revisando Dice Switch your active Pokémon with one With Uno de tu banca With Que lo cambies With your benched Pokémon Ajá Este nada más es efecto contigo Cambias este que ya lo están madreando Para que tengas Para que esperes a que lo cubren de vez en cuando Y ya pones el normal Ajá Dice Oye, este Este Es una evolución De esto, ¿no? Sí No puedes evolucionar en el mismo turno En el mismo turno Acaban de bajar No pueden evolucionar Ajá Ajá Este es básico Y este es stage 1 o stage 2 Stage 1 Y este es stage 2 Yo por ejemplo Tengo stage 1 y 2 No los puedo bajar Hasta que no me salga Baja el No Hasta que no se salga el básico Pinche vuélvazo No quiere salir, eh Está haciendo pendejos de hace rato Y ya quiero que lo saques Pero no, no, no No queriendo salir ¿Este de qué es evolución? No es de este, ¿verdad? Del Noibat Es el mismo Es el mismo Pero, pero la, la involución El Noibat No lo tienes acá Ajá Entonces, si Si no los puedes usar O si te va a costar muchos Ajá Voy a jugar copycat Mira muñeco Uh, panino Copycat ¿Cuántas tenía este señor? ¿Cuántas cartas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, quince, dieciséis Entonces, ¿de dónde estás? Acá, ¿no? Y traba dieciséis Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, quince, dieciséis Ok Me salieron las mismas Esa es otra de las ventajas Sabes que, sabes lo que tienes ahí Porque es, en teoría es tu baraja Y tú sabes cómo la vas alimentando No, o sea, me refiero a que Sí, 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 sí Ok Copycat Esta ya se va para acá Y ya, este Si tú ya, si tienes más entrenados ahí Juégalos, pero Bueno, ajá Sí, porque energía O sea, no la vas a poder atacar Porque todas se requieren dos energías, ¿no? No, ese sí le quiere una Pero ese, ajá Ahí tienes Tienes uno de una Tiene uno Uno de una y si es la correcta Y hace, ¿qué hace? This attack does twenty damage to each of your opponents Pokémon Don't apply weakness and resistance for benched Pokémon Ok Veinte por cada Pokémon ¿Le puedo poner más energía? Ya no, ¿verdad? De la banca No, ya se la pusiste Ajá Tiene uno Dos En la banca Estos son No más dos O sea, le va a hacer cuarenta de daño ¡Yiii! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡El señor de la... ¡Jajaja! ¡Pum! ¡Vámonos! Ya, amiguito No, ese güeyo me puso una putiza No, mames Ahora, es un Pokémon B Vas a agarrar dos premios Dos premios Ok Uno Bien, bien, ¿eh? Bien, bien Pinche Persever Ok Dos Sobres Ese es... ¡Stage one! Ah, ese sí, sí, sí Es un Pokémon Y el Hop Dale, eso ya juega para el siguiente turno Vas, padrino Pues no me queda más que subir No me queda más Que perderte en un abismo de tristeza Acuérdate que este cabrón evoluciona en Vespa Queen Y este nada más tiene esto Este ya no... Este Bueno, voy a subir a este Can be Ahora te digo Este evoluciona en Perseker Que es este Pero yo sé que nada más tienes una carta de Perseker allá Este güey no va a evolucionar mi avergazos Ok, ok Y yo lo sé porque yo los armé Pero ya cuando se armen ustedes las suyas Ya dicen Ah, pues yo traigo este, traigo este Ah, pues yo sé que va a salir este O me puede salir este Entonces Ok, ok Voy a jugar ¿Ven que está parejo el... El cocheo? Sí, sí, sí Ah, no, todavía no jalo, ¿va? Voy a jalar Sí, jala una carta, amiguito No sé Voy a jalar Vale, bueno, entonces esta pena me salió Voy a jugar A ver, ¿qué dice? Search your deck for a basic Pokémon And put it onto your bench Uh-huh To shuffle your deck Uh-huh ¿Qué dice? Juegala, primero juegala Busca en tu deck por un Pokémon básico Todo el deck En todo el deck Ajá Un Pokémon básico Básico, eh En lo que es la busca Ya jugó esta carta Ahí está Luego pongo ¿dónde? En tu banca En tu banca Ajá Aquí está Y por fin salió el ¡Volva a ser! Ya Ya salió este deck, ¿no? Sí Ahora voy a jugar Córtasela, córtasela Que ya se las acomodó el señor Que no sea mañoso Ahora, ¿qué dice aquí? Freedom a coin Fade a coin Its head Share your deck For a Pokémon Reveal It and put it into your hand Reveal it and put it into your hand Ajá Juegala Busca Ah Tiene una moneda Caracruz Este Par O no Caracruz Par 50 Ya ves Perdida Perdida Está vacía la pinche carta Plunk No trae balas Esa pistola Dice You can use this card only if you This card to other cards Other two cards Ajá ¿Qué es? Other two cards Elige dos cartas que vayas a tirar ¿Y por qué? No quiero Si lo haces Buscas por otro Pokémon O sea, cambiaría dos de las que tiene ahí Por dos de acá, ¿no? Tiras dos de tu mano Las que te sirvan menos Y buscas un Pokémon de acá Y busco un Pokémon Dos cartas por un Pokémon Pero si allá tienes Pokémon Es pa' qué Ajá Sí Y esta otra dice You can this only You can use this card only if you Discard Ah, es la misma, ¿no? Sí Hace rato me la enseñaste dos veces Y esta dice Share your deck for Up to the three Pokémon B Reveal the ten And put ten into your hand Creo que ya no te queda más Pokémon Ah, sí, Pokémon B Que te dije que podías buscar al Binazor Entonces Pero no te sirve porque ya lo tienes en tu mano Pero busco Si quieres jugarla Busca aquí por más Pokémon B Creo que no tienes Y esta qué dice A ver Ah, de la pila de descarte Juega dos Pokémones o dos energías ¿Qué quieres? ¿Dos Pokémones o dos energías? ¿Dos Pokémones o dos energías? Dos Dos Pokémones ¿La jugó? No, 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 mejor no ¿No? Ok Este que es para cambiar de Ajá, de acá por acá Y este Copicad es para Las mismas que tiene él Que tienes tú Pero no importa porque acaba de copiar las mismas que tú Entonces, bueno Entonces aquí a Volvazor ¿Cuál es su evolución? Binazor, pero Aivisor, pero Lo acabas de bajar ahorita En este turno No puedes evolucionar el mismo turno Ajá Que lleva tu que acoyar Entonces tengo que poner una energía, ¿no? Ajá Pues se la pongo a Sí se la puedo poner Sí, 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 sí ¿Qué quieres? Sí Una energía Ajá Ahí está ya Y pues No me queda más que atacar Exactamente Pues ataca Dice Flick to coins This attack Das 10 damage For edge hands Dos ¿Diezas veces dos? Dos Impar Hijo de su puta Lo tuyo, lo tuyo es el trabajo honesto La suerte no, la suerte no te va Sí, amiguitos Juega derecho Juega derecho, juega derecho Juega bien Jajajaja Sobre, es más Arranca Es una cintia, ¿no? Es una cintia, ¿no? Cintia ¿Qué hace? Cintia dice Tira dos cartas Hasta que Tengas Toma Toma cartas Cinco cartas Toma cartas hasta que tenga cinco En tu mano Hasta que tenga cinco Dice Cuando se ha noqueado tu Pokémon Ya, ¿qué dice? If any of your Pokémon Were knocked out During your opponent's last turn Ok Esta Nada más va a funcionar Este And you have Eight cars Eight cars Ah, ya, ya, ya Ya Puedes tirarla O sea, esta Hace la misma cosa Pero en diferente situación Si te madrearon un Pokémon En el turno del oponente anterior Jalas ocho Si no te han madreado nada En el turno anterior Jalas nada más cinco Jalas cinco Pero la juego, ¿no? Sí, juegala La juego Y jalo cinco Uno Esa huele está bonita Hay que conseguir más de esos Dos Tres Cuatro Putas manotas, güey Se pasan de pistola Cinco Ok Ok Ya Se va la Ahora Juego Uno de estos, ¿no? Ajá Baja los básicos Para que tengas tu banca llena Ya está llena ¿Puedo bajar más? Ya está llena Ya está lleno Estos slots Hasta cinco se pueden Ajá Ok Entonces Una energía Aguanta ¿Vas a evolucionar alguno de estos? ¿No tienes un Satu? ¿Para qué este güey Deje de hacerse pendejo? Porque ni ataca ni nada La mansta Sí, güey Para algo ¿Un qué? ¿Un Satu? Ajá Natu se llama Pero la evolución es Satu 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 También funciona separarlos por tipo de animal ¿Verdad? Sí, sí Soy un cargadero Satu Ahí se evoluciona ¿Cuánto? ¿Qué hijo? ¿Cuántas cartas tienes amiguito? No sé, pero Un chingo Chepaquetan Necesito que las cuentes Porque voy a copiar tu mazo Hijo de su puta madre Bueno, ahorita te las cuento Ahora, ya sabías que ese güey tenía copicar Te conviene tirar todo lo que tengas Para no tener una mano tan alta, güey ¿Cuántos puedo evolucionar? ¿Solo uno? No, todos los que tengas ahí ¿Todos los que tengas? Este El Neuburn O el Golbat Este es Stage 2 Ah, no es uno Ah, Stage 1 Pásale Stage 1 A uno de estos Este es Stage 2 Este hasta la siguiente vuelta Hasta la siguiente Otro Stage 1 Ahí está Evolucionó El Neuburn ¿Tienes el Neuburn? Sí, tenías un Neuburn Sí, sí, tengo uno Aguanta, aguanta Vamos a ver No No, no tienes Neuburn Vale, madre Sale, ataca Energía Ajá, energía Trabala una siniestra Y ahora sí, con ese haces 120 120 Sí, bueno, dice Ajá, 120 Sí, sí, sí Dice 120 de daño No, 60 más Ya te queríamos chamaquear Carlitos, ponte vergas Si tienes este mismo número de cartas en tu mano Como tu oponente Estas atañas hacen 120 más daño Uy, está complicadísima de jugar esta, güey Así solita hace 60 Pero si tú tienes las mismas cartas que él tiene Que no creo, porque luego se ve que tienes más Hace 120 Entonces hace 180 de un solo madrazo Pero para usar este hay que estar muy perro Y saber cuántas tiene cuando él Para que tú la bajes y tengas las mismas Hubiéramos cambiado en la primera Y la condicional funcionara Entonces tírale 60 Sí Pero mira, 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 mira Sí se va Oh, es cierto, tiene 50 Eh, ya Bien dormido Vámonos No, ya, ni le pongas nada, güey Ya, ¿pa' qué? Cámara Cámara Se fue al pan a la abejita Vámonos Espérate Si ya hiciste ataque, ¿ya es todo? Pero no, le maté uno Tengo que agarrar Ah, no Premio Uno o dos Agarrar premio Agarrar premio, ajá Sí, sí Sí, era normal Era de este lado De este lado, ajá Es un millsery Te quedan dos premios a ti Y te quedan dos premios a ti Están parejos Están parejos los muchachos ¿Cuántos, amiguito? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Onde Diez Diez Catorce Quince Diez Diez Siete Diez Dieciocho Diecinueve El señor aplica, aplica Primero, primero Pero sigue el procedimiento No tienes ni animal en frente Catorce Bueno, si me comieron A ver Bueno, voy a Tienes catorce tú y tienes catorce él Diecinueve 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 Ok, ok Voy a subir mi polvasor Ajá Voy a ganar mi carta Sí Ok, bueno, esta no la puedo ocupar ahorita Y voy a evolucionar a polvasor Por Ivasor Eso chingada madre El Ivasor lo voy a evolucionar No, uno por turno Ya también tú quieres cagar parada Entonces, tiene una energía Necesita tres energías para sesenta Ajá Pero tienen que ser las otras dos blancas, ¿no? Las blancas es la que quieras Puedes meterle de chile dulce de manteca Ah, ok, ok, ok Bueno, entonces Solamente la forzosa era una de hierba La verde, ajá Era tu mero tipo, Carlos La verde Entonces le voy a poner Ah, pero nomás le puede poner una Ajá Una energía por fuego Sí Pero ya tenía la energía, ¿no? Tiene una Solo lo subió O sea, lo pasó adelante Y después Por eso le puede poner una más Exacto Exacto No le voy a poner, entonces No le voy a poner otra de hierba Igual le puedo poner, ¿no? Sí, sí, sí Ya Y ya está guardando para hacer el ataque de arriba Ajá Que esperemos que en el siguiente turno ya lo evolucione Porque así que digas Uy, qué gran ataque Y le vuelvo a hacer Pues no tiene Entonces voy a ocupar ¿Qué hace su primer ataque? ¿Eh? ¿Se leíste o no leíste? Ah, no estaba leyendo Pero es lo que estoy viendo Que hace su primer ataque Porque no tiene número No tiene las tres energías Por eso quiero ver Dice aquí A ver ¿Qué dice que hace el primero? Dice Search Entonces este Puedo buscar dos Pokémon Desde ahí Simón No, dice solamente Busca en tu deck Por dos Pokémon Rebélalos Y ponlos en tu mano Ok Y después cambia tu deck Nomás es un buscador Nomás es un buscador Nomás es para buscar Daño no le vas a poder hacer Ahora ya habíamos quedado Que esta Es Por Pokémones O por energías De la pila de descarte Sale Clara Jala Pokémones O jala energías De la pila de descarte ¿A quién crees que va a traer De la pila de descarte? Mi niño Jala Pokémones ¿Puedes hacer un buscador? Regresa al juego Berserker No mal wey Dos nada más puedo sacar Sí, exactamente No mames Si sacas a vez Paquín Este Exactamente Entonces mejor saco a cambio Exactamente Saco esos dos Sobres Y ya los pongo a mi mazo Ajá Entonces esta ya Entonces Voy a ¿Este qué dice? Claro Esa es la que te digo Que no te va a funcionar Tanto porque tienes que Buscar todos los Pokémones De la De la De la serie B Ajá Y ya tienes Ya lo volviste a sacar ¿Este qué dice? Este Descarta dos Dos cartas Para sacar un Pokémon Ajá Esos que ya subiste Ya déjalos una vez En la banca wey La 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 combi Y el Y el Berserker Déjanos aquí Luego Te los llevaste Pa' allá Ahora Este Esta la vas a jugar ¿O no? Si Que puedo Que hago un cambio Juegala Descarta dos Las que quieras Ajá Descarta dos Pues esta Voy a descartar esta Eh Eh Y Estas dos Es un Pokémon B ¿No? Ah ¿Eso la vas a descartar? Sí Ok Mira Aquí está lo que te decía No hay pedo Porque no te había salido el otro Pero las que tienen cosita roja Hace cosas diferentes Por ejemplo Este dice Si tú tienes un estadio En juego Este Pokémon No tiene Costo de retirada O sea Son cosas aparte Que puedes hacer De Pero hasta ahorita Nadie ha sacado estadios De hecho Ya 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 reviste O sea Viendo esto Ya sé que tengo que poner un estadio Para poder Jugar esta habilidad Si la quiero Entonces Sí tíralas Busco dos Pokémon Uno 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 Entonces De descarto ya Ajá No son dos Dices dos No No tu cola Che viejo mañoso Güey Yo le cagué ¿Por qué? Ah bueno no Ahí está Ahí sí ¡Yiii! ¡Salud! Sale Ya saqué un Pokémon Ya regreso el deck Y Sigo jugando Bueno ya Entonces voy a Evolucionar A Ibasur Por Benazur Sigue siendo el mismo turno Sí ya no lo puedes evolucionar Hasta el próximo No pues si lo puse hace rato No fue en este Fue en este Todo eso Todo eso Lo hiciste en este En este lo hiciste Pinche tiempo Pinche tiempo Y espacio Sete Sete Bueno entonces Esta qué Dandra Esta no estaba tan chida A ver Dice Pon una carta de tu mano En el En el fondo de tu deck Si lo haces Eh Ah Ok Si no lo haces Si no tienes otra carta en tu mano No puedes usar esta No te va a convenir Pones una carta de tu mano Abajo del deck Y jala las cartas hasta que tengas 5 cartas Tienes más de 5 Bueno entonces no Bueno esta la puedo cambiar Entonces Esta es la misma que esa ¿no? Tiras dos Tiro dos Bueno tiro eso Activa una turbo Un otra bol Ahí está Tiro estas dos Y busco otro Pokémon Sí Ah ya la cagaste güey Porque mira Vinos Bueno es que tienes el otro Vinos Por eso no lo Hijo de la chingo Añoso Entonces jalo otro Pokémon ¿no? Simón Y mira ya tenía Tenía dos Vinasar Pero como sabe Quien demás tiene un Ivysaur No le sirve No le sirve Eligió No sé si leyó bien la carta de habilidad Pero bueno Ya tiro esa No me sirve No la leí Bueno Porque no me dices antes Entonces Ese que está evolucionado No puede arrancar si no evoluciona No Tiene que empezar de básico a evolucionar Ajá Tres bolitas Estos Todos los stage 1 o stage 2 Ajá Exactamente Entonces sí se pueden así Como lo hizo ¿no? Ajá Si no tengo con qué evolucionarlo Mejor la cambio Y ya viste que el mismo Pokémon Si viene como básico Entra directo sin pre-evolucionar Sin pre-evolucionar A pesar de que es de una línea evolutiva Ajá Bueno pues voy a sacar a Y eso depende Pues de la carta que compres Donde la consigas La puedes conseguir en sobres O la puedes comprar directamente Sí O sea yo quiero jugar con esa carta Sabes que Lo importante de esto Es como que leer esta parte Porque te dejas Yo por ejemplo Me dejé llevar por el muñequito Y digo tienes 200 O sea huevo Pero su ataque wey Sale Sí 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 Su ataque no está bueno Vale tiraste dos ¿A cuál le metiste? A Groky 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 Ok Sale ¿Esta qué dice? Esa es Quick Ball Dice Tú puedes jugar esta carta Solo si tú tiras Otra carta de tu mano Busca en tu deck Por un Pokémon básico Enséñalo Y ponlo en tu mano No pues ya no ¿No te sirve? Ya quédatelo Dale Este es Copycat ¿No? Y este es para cambiar Cambiar Ajá Es Copycat todavía no Porque tengo que dejar Todas Esa mira Ajá Mira Fíjate Mira cómo está jugando el Carlos La Quick Ball La Copycat Y la Switch Se las está guardando Para cuando necesite Que te quieras pasar de lanza Fuc Los cambia y ahí está No Entonces pues le puedo poner Otra energía ¿No? No Que es el mismo turno Te ha tardado como mil años ¡Está necio! Bueno entonces ya nada más ataco Arale Entonces que dice que Robar cartas Nada más puedo robar Dos cartas Ajá Dice que Ajá Sí, robo dos cartas Así verdad Sí, así tal cual ¿Cómo va? Sale Ya estuvo Sale, ese fue su ataque Vas Ah Ok ¡Dos premios para cada quien! Sí Ok Toma carta Trainer Ball No, no Great Ball Great Ball Ok Ahora tengo que empezar a jugar Con mis Baja tus básicos Pero ya está lleno Ajá Esa fue la que te salió No tienes que jugarla ahorita No Esa es tu más Esa es tu mano Aquella Ya la separó por animales Y por trainers Y por objetos Ok Hagamos trainers Eso evoluciona De sencillo a De sencillo a básico Sin esperar un turno directamente Este es cambio de cuerda Que él decida Este es sacar tres Este es curar treinta Este es copiar las que tiene Este es Siete cartas Siete cartas para buscar uno Este es buscar energía específica Este es robar dos cartas creo Dice ahí Ajá Robar dos cartas Y luego si juegas Piedra, papel, tijeras Y ganas Robas otras dos O sea puedes robar cuatro Pero seguro, seguro son dos De acá ¿no? Ajá A ver Tiro Juego esta Juega a Undan Jala dos Que estas no pueden jugar todavía Ajá Y tienes un piedra, papel o tijeras A ver hermano Amiguito ¿Qué pasó amiguito? Piedra, papel o tijeras Y eso que tiró Sí Te tiró como media hora después Y ya Ah ¿Qué me puede chingar más? Aguanta, tiró tijeras Creo que ¿Qué me mata? Voy a agarrar papel Jalas otras dos Una Dos Ahí estás Sobres Ya Ahora ataca Este se va a atacar ¿No bajas energía en este turno? Sí No he bajado No he bajado energía Vamos con energía Ah Yo ya no tengo entrenadores para poder jugar Suficientes ¿Tirar energía? Este ya no ocupa Tengo que jugar una energía La blanca es el color que sea Y el segundo ataque También ocupa solamente una Es uno o dos El que quieras Y uno hace Cosas Y el otro hace cantidad Por veces Entonces supongo que el psíquico te funciona ¿Qué dice la de psíquico? Dice Dice Este ataque Este 30 veces más Daño Ajá Por cada energía Que tenga tu oponente Ajá ¿No? Por cada energía que tenga tu oponente O sea Si ese güey tiene 30 más Si ese güey tiene dos energías Serían 60 Serían 60 Ajá ¿Este qué significa? ¿Este de qué es? Goat Es como Grito Y hace 40 años Con dos energías Nada más Ah, está bien culero Sí, güey Este es lo mismo No, pues no tengo mucho Mi energía va aquí Ajá Ok Y ya tiene energía para jugar Porque no tenía No tenía nada, ¿no? No, no, sí No, solo había evolucionado Ajá ¿Puedo evolucionar? Ah, no, no No tengo para evolucionar Ahorita ya Ajá ¿Qué me queda? Esperar a tenerla Esperar a que cuando él tenga las mismas cartas Que tú le apliques doble El doble efecto Ahorita podemos hacerle 60 de daño 60 Uno, dos, tres, cuatro Entonces asegúrate ¿Cuántas tienes, amiguito? ¿Le puedo preguntar? No, mira Ahí te convendría Deshacerte de un chingo de cartas Y con los números Con las que él va a tirar Y lo demás Saber exactamente Ah, llevar O sea, bien viendo, ¿no? Esperar a ver cuántas le quedan Ajá Que digas A ver, ¿cuántas tienes? Ah, bueno, déjate ¿Cuántas tienes, amiguito? Para ver si te ensarto ¿O no? No, te va a dar Tienes un chingo más que él ahorita Ok Ah, sí, cierto Pues sí, ataque Bueno, ya me toca Nada más que atacar Y ataca a 60 Con 60 ¿Dónde está el 60? En el de abajo En el de abajo Ahí, en el de abajo Ah, sí, cierto Nuestro Pokémon de 100 Pasó a 40 Puta sol No te hice nada, amiguito Buenas verdes Sale Halo Bueno, bueno, pues acá voy a evolucionar a Mew Y voy a ir por el segundo ¿No es este? Sí, pero los tienes los dos a él mismo Los ajos Están jugando Están jugando Están jugando los dos Ah, bueno Ah, ya, ya, ya Ah, este puede evolucionar Sí ¿Este con este? Sí Y trae 100 de daño You may attach up to basic energy cards from your hand To your benched Pokémon if any way you like If you attack energy, attach energy to a Pokémon in this way Heal all the damage from that Pokémon No, ya no tengo en el deck Ok Para que este ataque funcione O sea, de entrada hace 100 de daño Y después tiene una condicional ahí Que no la vas a poder ocupar Que dice este Le puedes poner dos energías básicas a cualquier Pokémon de tu banca Y si se las Si ocupas es Haces dos cosas Pegas 100 de daño O Este Le pones dos energías a un Pokémon de tu banca El que quieras Y le quitas todo su daño Este puede jugar con este en combo Cuando estén madreándose a este Puedes aplicar este efecto en este Acá puedo evolucionar a Ibasaur Ahora sí Ya estoy Y se me queda el mismo daño Sí, señor A ver Bueno, voy a evolucionarlo Tiene cuántas? Dos energías? Dos energías Ajá Con dos Bueno, necesito cuatro Ajá No le puedo meter las dos, ¿verdad? No No, solo una Ok, entonces Le bajo Tengo que bajar una energía, ¿no? Sí Y se la voy a poner a este Alvinasol no quieres esperar Bueno, como quieras ¿Por qué? Ah, bueno, es que sí Ese güey sí tiene un ataque de una sola energía Ya con eso ya puede chambear Ajá Pero aquí vas a esperar otros dos turnos Para ponerle energía y hacer este ataque Ah, sí, cierto No, sí, cierto Entonces estás dándole permiso al otro De que te dé un putasillo Antes de que tú le puedas pegar Entonces Pues se la meto al Vanasol Vinasol Vinasol Sale, entonces Entonces Sí, ponte perro, ¿eh? Porque depende como que te quiere chamoquear Esta, ¿qué dice? Jala dos cartas Y tiene una moneda Si le atinas Jalas dos más Otras dos Es exactamente el mismo efecto Que tenía la otra La del Dan Con la de Ajá Sí Ajá En el otro Pía de papel las cijeras Y esto es con Con dados De dos a cuatro De dos a cuatro ¿La vas a jugar? ¿Qué? Jalas dos De entrada Jalas dos energías Y luego tiras un dado Si le atinas Que nunca le he atinado ahorita Jalas dos energías de este Sí, exacto Este Este ataque está chido Pero Este Pero Necesitas que la condicional Este al pedo O sea, te pondrán Te voy a decir ¿Cuántas cartas le van a quedar En ese momento? Sí ¿Cuántas cartas tengo que tirar Para decirle Me quedan estas? Yo nada más hay una energía Tienes que ir a buscar energías En tu pila de descartes Cuando te salga claras Este ¿Esta puedo cargar? Pues dice del deck Pero no No, aparte dice Jala dos cartas Jala dos cartas Las que sean Solo dos cuartas No tienes que ser energías Una y la otra Ahí está Ahí está Sale Entonces Y ahora tira tu dado Tira tu dado Tira tu dado Tira tu dado Para ver si sí Los dos ¿Los dos? ¿Dos? No ¿Uno? ¿Un dado? Si la tina Jalas dos energías Ahora sí Jalo dos energías Pero ya no hay energías Acá No, dos cartas Jalo otras dos Sí Sí Dos cuartas Una Y dos Ya vimos que ese güey Quiere darle energía A esa bolsa Por dentro Se va a poner en toda la madre No mames Este sale Ahora Esta ¿Qué dice? Esta ya la descansa Esta ya la habíamos visto por ahí Este dice No, te conviene Dice Tira toda tu mano Y jala siete cartas Ahorita no Esta nada más sirve Con las tres poquitas Entonces Para hacer la de copycat Tengo que tirar Todas mis cartas Esas que tengo Aguanta Si pones el copycat O sea, si aplicas copycat No tienes que saber Cuántas le tocan Quedamos parejos Tiras copycat Quedan parejos Y activas ese ataque Es lo que estaba pensando A la vida Aprendiendo a jugar No, él Tiene que tener copycat antes Eso no Es un buen combo Porque es de Pum, pum, pum Pero Por ejemplo Bueno, yo ya había pensado Ahorita que estamos en esto Lo de copycat Yo ya no tengo aquí ¿Qué sucedería allí? No me acuerdo Si las agarras de abajo De las Es decir Si yo tengo más que él Tengo que descartar De las mías Y quedar Al nivel de él Sí Porque ya no tengo aquí Por ejemplo Para agarrar Creo Eso no estoy seguro Vamos a jugarlo así Al supuesto Que Las del mazo Se van para acá Las de descarte Se van para acá Creo O sea Vamos a suponer Vamos a jugarlo así Las partimos a la mitad Y volvemos a la mitad Que sea mazo Ya, ya, ya Debe de haber una regla Que no la tengo Pero vamos a jugar así Con estas dos Entonces No la juego No, pues no, güey Tienes un chingo O descártala ahorita Porque tienes un chingo No pico picar tampoco Este no Este no Este no Este no Como que estoy bonito No, pues ya Órale Ataco Entonces ¿Qué ataco? ¿Qué dice? ¿Ataque de tres? ¿Beso de tres? Ay, güey A mí toque Dice aquí Bueno, siempre y cuando No me la mate Daño Cura Treinta de daño De este Pokémon Y haces Doscientos diez No, pues ya chingo A sumar ¿Cuánto le he? Este... ¿Lo curas? ¿O lo atacas? Ah, una vez Tengo sesenta ¿Cuánto le cura? Treinta ¿Y cuánto ataca? Doscientos diez Me ataco ¿Cuánto? Me ha grito Lo siento, me ha grito Amiguito Güey, tiene dos cartas Bien poderosas ¿No? Sí Pero ¿Cuánto tiempo Le tomó activar esta, güey? No, sí, sí, sí Bueno, pues... Bueno, pues... Este... Piu, 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 piu... Me quedo con los 60 Y tomo mi premio Pero es carta especial Tienes que tomar dos No Mataste un Neuburn Entonces ya gané Exactamente Ya con esa ganaste Ya he jugado amiguito Eso puñito del fair play Esos fueron Tres señores jugando Pokémon